Ahora, teología básica. Estamos llegando al final aquí y un tema idóneo o perfecto para las primeras partes de nuestro estudio sobre teología básica se encuentra en página 40, letra G, y es premilenarismo. Pre-milenarismo. Ahora, la otra semana pasada, vimos lo que se llama amilenarismo y post-milenarismo. Esas son las dos posturas incorrectas. Ahora, vamos a ver la postura correcta, la postura correcta que se llama pre-milenarismo. Ahora, en las sagradas escrituras, ya vimos revelación capítulo 20. Mira, por favor, revelación capítulo 20. Y vimos en los primeros seis versículos del capítulo 20, se menciona una y otra vez, hasta seis veces, lo que se llama los mil años. Mil años. Seis veces se menciona mil años. Y eso es el origen de nuestra postura premilenarista. Nosotros sacamos nuestra creencia, nuestra dogma, por decirlo así, sobre lo que se llama el milenio, lo sacamos de la Biblia. Porque la Biblia dice, ¿qué? Mil años, entonces, milenio. Ahora, a través de los siglos, han habido múltiples partidarios de esta enseñanza. Por supuesto, Pablo y Juan. Juan escribió el libro de revelación aquí, revelación 20. Y el apóstol Pablo, principalmente aquellos dos y otro, Pedro también lo menciona. Y ellos fueron los originales que fueron partidarios de esa enseñanza. Esta enseñanza que se llama el pre-milenarismo. Otros partidarios de esta postura bíblica, a través de los siglos, Sir Robert Anderson. Sir Robert Anderson. Déjenme decir, definitivamente, a mí no me importa si quienes son, o eran, o serán los partidarios de esta creencia. El autor de la Biblia, Dios, lo escribió en su palabra. Entonces, eso es suficiente para mí. Venga lo que venga. A mí no me importa. Hoy en día, los factores bautistas hablan de la postura tradicional de los bautistas. Y, para mí, la postura tradicional no importa nada. ¿Ok? No vale. Pero, nos toca reconocer la realidad de que no somos los únicos que han reconocido esta enseñanza bíblica que se llama pre-milenarismo. A través de los siglos han habido otros. Entonces, Sir Robert Anderson. Otro es, y voy a escribir estos aquí en la pizarra. Robert Anderson. Arthur W. Pink. Arthur W. Pink. Muy importante. Clarence Larkin. Clarence Larkin. John Darby. Ahora, estos son del siglo XIX. ¿Ok? Entonces, el dispensacionalismo moderno se considera, John Darby, como el padre del dispensacionalismo moderno. ¿Ok? Otros. C.I. Schofield. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de lo que se llama la Biblia de Schofield? La Biblia de estudio de Schofield. ¿Ok? Lewis Sperry Schofield. Harry Ironside. Harry Ironside. John Wolvard. Estos son pastores modernos que creen en lo que se llama dispensacionalismo o premilenarismo. ¿Ok? 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 Eh... Voy a poner aquí Peter Ruckman. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, estos son partidarios modernos de esta postura que se llama premilenarismo, premilenarismo. Básicamente es la postura de los bautistas conservadoras en los Estados Unidos y Inglaterra y otras partes del mundo, Alemania. Ahora, para darles una definición específica sobre lo que es premilenarismo, y puedes anotar porque voy a dar la definición de una manera lenta para que la escribiesen. Página 41. La definición de premilenarismo es lo siguiente, entre comillas. El mundo se hará gradualmente de mal en peor. El mundo se hará gradualmente de mal en peor. Hasta que Cristo regrese. Para establecer su reino. El mundo se hará gradualmente de mal en peor. Hasta que Cristo regrese. Entonces, Él establecerá su reino por mil años. Reinando sobre la tierra desde Jerusalén. Ahora, yo estoy preparando esta semana un nuevo mensaje, un nuevo sermón, que será un sermón tributario, de tributo a un misionero famoso que se llama Adonai Rum Jusson. En este momento, en mi católogo de sermones, en mi combodora, yo tengo cuatro sermones de tributo. Yo tengo Martín Lutero, William Carey, Hudson Tyler, que ustedes van a ver la película este domingo sobre su vida, Hudson Tyler, en China, y Triva Brush. Esos son los cuatro sermones de tributo que tengo. Ahora voy a añadir otro quinto sermón sobre la vida de Adonai Rum Jusson. Y una cosa interesante, Jusson comenzó a leer la Biblia teniendo tres años. Por diez años de edad, ya conocía griego, hebreo, latín y inglés, por supuesto. Y yo estaba diciendo, y las cosas no son iguales como eran anteriormente en la antigüedad. La cosa hoy en día, los niños, los muchachos, los jóvenes vienen a la casa después de la escuela y están ahí en la sofa, están mirando el televisor o jugando su juego de iPad o como se llama eso, Wii o Xbox. Y estamos viviendo en peores tiempos. Ya el mundo no es como era. Era diferente. Y las cosas no están mejorándose. Si la tecnología avanza, pero avances en tecnología, ¿a quiénes beneficia un avance en tecnología? Todavía, menos de un porciento del globo, de la población del globo. Aquí en los Estados Unidos hay muy pocos que tienen lo que se llama iPhone. Hay muy pocos que tienen la tecnología avanzada, un nuevo carro, esta cosa, la otra cosa. Y esto de los Estados Unidos, imagínate en China, en India, en África, en Sudamérica, los que benefician de los avances en tecnología son muy pocos. Y siempre será así. Porque uno tiene que tener recursos para comprar esa tecnología. Entonces, sí, eso mejora, pero la condición del ser humano, la condición del hombre, sigue igual como era hace mil años, hace seis mil años, o aún peores. Porque todavía tenemos que, muerte. Las personas van muriéndose, yéndose al infierno. Tenemos que, enfermedades, pestilencias, hambre, crimen, guerras. Hay más guerras en el siglo XX que en toda la historia del ser humano anteriormente del siglo XX. Entonces, las cosas gradualmente van de mal en peor. Y eso es bíblico, porque la Biblia lo dice así. Esta definición de premilenarismo es bíblica. Nota, por favor, segunda de Timoteo 3, 13. Dice, Mas los malos hombres y los engañadores aprovecharán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, el sistema, el curso de este mundo, anda de mal en peor y va empeorándose, ok, más y más, hasta que venga Jesucristo y regrese del cielo. A diferencia a los sistemas de amilenarismo, que vimos la semana pasada, y posmilenarismo, que los dos sistemas aquellos dicen que las cosas van mejorándose. La cosa siempre avanza, la condición humana siempre mejora. No, eso no es mentira. En cuanto al pecado, peor. En cuanto a la condición, peor. Y anda así, de mal en peor. Ahora, nuestra perspectiva en cuanto al milenio es lo siguiente. Creemos que el milenio no es un periodo de tiempo indeterminado. No, no creemos eso. Creemos que es un periodo de tiempo determinado, según lo que dice Revelación 20. ¿Cuál es el tiempo determinado del milenio? Veinte años. Y hay tipos o clases de premilenarismo. Entonces, hay varias posturas dentro de lo que se llama premilenarismo. Y no vamos a tomar mucho tiempo para bregar esto. Básicamente, déjame decirles, déjame mostrarles lo que es nuestra postura. Creemos que Cristo murió en la cruz alrededor del año 30, después de su nacimiento. Y su nacimiento ocurrió cuatro años antes de su nacimiento. Es decir que nuestro calendario está completamente torcido. Pero, alrededor, según el calendario moderno que tenemos, Cristo murió en el año 30 después de Cristo. Estamos, vamos a decirle, decir que estamos aquí en 2012. Entonces, tenemos aquí básicamente dos mil años. Entre la crucifixión de Jesucristo y el tiempo actual. Muy pronto, que sea esta noche. Cristo vendrá y nosotros subiremos. Esa es la postura nuestra. Muy pronto. Yo quisiera que sea esta noche, pero si no sea esta noche, que sea mañana. Y si no será mañana, el día para mañana. Pasado mañana. Y si no sea, lo más pronto que pueda, por favor, ven Jesús. ¿Ok? Ahora, inmediatamente después de su venida para arrebatarnos la iglesia de la tierra, los judíos y los gentiles perdidos estarán todavía aquí en la tierra por siete años, que se llama la tribulación. Ahora, hay grupos que dividen la tribulación en dos y dicen que vamos a pasar por la mitad de la tribulación. No lo creo. No, yo no estoy de acuerdo con ellos. Y hay otros que dicen que la iglesia entera pasa por la tribulación y seremos arrebatados al final de la tribulación. Tampoco creo eso. Bueno. Bueno, sea antes de la tribulación o después de la tribulación o en la mitad de la tribulación, la realidad existe de que nosotros estamos esperando que al final de la tribulación, Jesús Cristo vendrá y establecerá su reino por mil años en la tierra. Y será un reino de justicia. Es lo que nosotros, lo que yo creo. Ok. Ahora, históricamente, hay una pequeña minoría de premilenaristas que dicen que Israel y la iglesia son igual. Y esta pequeña minoría fue dirigida o guiada por dos tipos que se llaman George Ladd. George Ladd. Hay otro tipo que se llaman Barton Payne. son los que dicen que la iglesia pasa por la tribulación. Ellos confunden a Israel con la iglesia. Dicen que son igual. Israel y la iglesia. Eso es imposible. Dicen también que el rapto durante la tribulación es el mismo rapto. Para estar claro con esto, en la Biblia hay tres ratos. Ya ocurrió un rapto cuando Cristo subió al cielo y llevó consigo los santos del Antiguo Testamento que estuvieron en el seno de Abraham. Ese fue el primer rapto. Cristo sí mismo fue arrebatado al cielo. Eso es un rapto. Ahora, el segundo rapto será de nosotros la iglesia que Cristo vendrá por nosotros y nos arrebatará de la tierra muy pronto que sea esta noche. Y hay tercer rapto durante la tribulación de unos santos judíos que se salvarán durante la tribulación. Tres raptos. Y estos tres raptos corresponden a una cosecha normal en Palestina. Tiene lo que se llama las primicias, los primeros frutos. Tiene lo que se llama la cosecha principal y lo que se llama el tercer rapto corresponde a lo que se llama los rebuscos. Lo que queda después de la cosecha principal. Entonces, ellos confunden no solamente a la iglesia con Israel sino los tres raptos. No son capaces de distinguir entre un rapto en la Biblia y otro rapto en la Biblia. ¿Ok? Hay lo que se llama también aquellos son los premilenaristas históricos. Y ellos confunden Israel, confunden Israel con la iglesia. Otra mayoría de premilenaristas son lo que se llama dispensacionalistas. Dispensacionalistas. ¿Y qué creemos nosotros? Estamos hablando del 99% de los premilenaristas. Dispensación. ¿Qué es dispensación? La manera, el modo de que Dios dispensa su gracia. ¿Ok? Durante nuestra época, la iglesia se llama la dispensación de gracia. Con Moisés antes de la cruz en el Antiguo Testamento se llama la dispensación de la ley. Entonces, lo que rige todo en el Antiguo Testamento es la ley. Lo que rige todo en el Nuevo Testamento se llama la gracia de Dios. ¿Ok? Y esos son 99% de nosotros, este grupo aquí. Ahora, página 41, número 6. Déjame darles, según la escritura, unos principios bíblicos en cuanto al premilenarismo. El primer principio es lo que se llama la inminencia del retorno de Cristo. Inminencia del retorno de Cristo. Cuando yo me refiero a lo que se llama premilenarismo, siempre digo que sea esta noche. ¿Verdad? Y lo digo una o otra vez porque, número uno, quiero que sea esta noche y, número dos, la Biblia nos enseña que puede ser en cualquier momento. Eso se llama la inminencia. Inminencia. Déjame escribir esta palabra. Inminencia del retorno. Inminencia. Inminencia que puede ocurrir en cualquier momento muy pronto. Y eso es muy bíblico. Mira, Primera de Testamento de Nicenses 5. Primera de Testamento de Nicenses 5. Número uno, la Biblia nos manda a velar por su venida. Número uno, la Biblia nos manda a velar por su venida. Primera de Testamento de Nicenses 5.6. Dice Pablo, Así pues, no dormamos como los demás. Antes, velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que están borachos, de noche están borachos. Mas nosotros, que somos hijos del día, seamos sobrios vistiéndonos de la corraza de fe y de amor y por al mente de la esperanza de salud. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salud, salud, eso es rapto. Salud, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto, inminente, es su retorno a la, a la, a la, a la tierra. Para, para arrebatarnos. ¿Ok? Muy pronto. Entonces, tenemos que velar por él. Estar vigilando por su venida. Número dos, mira, Primera de Estación Unicense es uno. No solamente velar por su venida, sino esperar por su vida. Esperar, ansiosamente esperar por su vida. Primera de Estación Unicense es uno nueve. Uno nueve, porque, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrado tuvimos a vosotros. ¿Y de qué manera fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir, para servir al Dios vivo y verdadero? Diez. Y para esperar a su Hijo de los cielos, al cual el levantado de los muertos es a saber Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Entonces, no estamos esperando ira, ¿qué ira? La tribulación. Esa ira de Dios que caerá sobre la tierra no nos toca a nosotros experimentar, no. ¿Ok? Eso es para el hombre no regenerado. Pero nosotros que somos del día, el Señor no nos ha llamado para ira, sino para esperanza y para el rapto. ¿Ok? Entonces, estamos esperando a su Hijo de los cielos. Mira, Tito 2.13 Tito 2.13 Dice, Tito, Pablo, Tito, esperando aquella esperanza bienaventurado y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Qué? Esperanza. Nosotros velando por el rapto se llama esperanza. Es la única esperanza que tenemos. Porque, déjame decirte, el gobierno no te cuidará. Sea Romney, sea Obama, no importa. ¿Ok? El poco que ellos te dan no es suficiente. No es suficiente. Porque eso es materia. Nosotros, nuestra gran necesidad es espiritual. ¿Amén? Tres, no solamente velar su venida y esperar su venida, sino amar su venida. Mira, Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 4, versículo 8, dice Pablo, 4, 8, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, aquel día es el rapto. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Jesucristo? ¿Estás velando por Cristo? ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás amando su venida? Y notan número 4, que Cristo viene pronto. Revelación 22. Revelación 22, la última página de la Biblia. Revelación capítulo 22 y versículo 7. Y aquí yo vengo prestamente. Amén. Prestamente. Pero lo vio hace dos mil años, entonces ese prestamente es una larga prestamente. No me necesito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos esperando tan largo tiempo? Hasta ahora hay muchas personas que dicen que son locos. ¿Por qué esperar? Él no va a volver, dicen. Él no existe y no vendrá. Pero si Israel podía esperar dos mil años por la primera venida de su Mesía, podemos esperar nosotros dos mil años por la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y no solo eso, el Señor no es tardío en cuanto a su promesa, sino que misericordioso, no queriendo que ninguno perezca. Él quiere salvar a lo más que pueda. Y por eso demora su venida. Mira, déjeme decirte, Dios nunca es tarde ni temprano, siempre a tiempo perfecto. Amén. Puntual. Dios es siempre puntual. Ok. Versículo 7 dice, y aquí yo vengo prestamente, viene adorado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Nota versículo 12. Y aquí yo vengo prestamente, dos veces dice, yo vengo prestamente. Amén, gracias Señor, ven, ven, así ven. Y Megalardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Nota versículo 20. Y el que da testimonio de esta cosa dice, ciertamente vengo en breve, no solamente viene prestamente, viene en breve. Ok, amén, sea así, ven Señor Jesús. Entonces, Señor, viene pronto. Ahora, letra B, en cuanto a los principios de premilenarismo, su retorno es inminente, y letra B, tiene que acontecer primero que nada, lo que se llama la apostasía de la iglesia, apostasía de la iglesia. Mira, segunda de tesoronicenses 2. Antes de la venida del Señor Jesucristo, viene lo que se llama la apostasía de la iglesia, segunda de tesoronicenses 2. Segunda, tesoronicenses 2. 3. No os engañe nadie. Bueno, mira el versículo 1 primero. Nos toca ver el versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, dice Pablo, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro qué? A llegamiento. Ahí está en rato. Vamos a llegarnos. Ser qué? Agrupados. recogidos juntos y seremos a llegados a él. Se llama a llegamiento. 2. Que no seáis conmugidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo ni seáis alborratados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como de nuestra parte como que el día de Cristo el a llegamiento o el rato se llama el día de Cristo está cerca. 3. No os engañe nadie en manera alguna porque no vendrá aquel día el rato sin que venga antes que la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía dos palabras a quiere decir no y apostasía es como postura opuesto o parado ¿Ok? La iglesia apóstata es una iglesia que no está de buena postura que no está puesto firme que no está parado firmemente es caer de una postura firme caer ya no estar parado sino acostado ¿Ok? caído no tiene que ver con la salvación sino con la doctrina la sana doctrina y la condición de su espiritualidad la condición espiritual de la iglesia entonces vendrá la apostasía antes de que viniese el señor esto corresponde perfectamente con revelación capítulo 3 que habla de la iglesia de la odisea ¿Ok? y la iglesia de la odisea que dice Juan a la iglesia de la odisea que tú eres tibio ni hiriente ni frío sino tibio y piensas que tú eres rico y enriquecido y no tienes necesidad de nada de ninguna cosa sin saber que realmente tú eres que miserable ciego desnudo pobre miserable esa es la condición espiritual de la iglesia justo antes de la venida del señor jesucristo para arrebatar su iglesia apostasía mira por favor 1 Timoteo unas páginas adelante 1 Timoteo 4 versículo 1 dice en pero el espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán apostasía apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores eso parece eso parece nuestra nuestro mundo actual escuchando espíritus engañadores doctrinas de demonios 2 y que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia tú sabes que es cauterizar la conciencia eso es quemar hasta el punto que ya no tiene conciencia 1 ok que mundo vivimos hay hay mujeres matando sus niños hay niños matando a sus padres todo el mundo va volviéndose loco persona con pistola con armas entrando cine teatros escuelas tiendas para matar cualquiera que quisiera que pudiera y por qué porque todo el mundo ha perdido el juicio cabal ya no tiene nadie sentido común que con lo cual fueron nacidos que triste el caso de esta generación mala en el mes siete esta locura yo estuve hablando con hermano John Donahue cuando yo era niño de 5 años de 5 años yo podía irme de la casa y viajar dos cuadras de la casa tres cuadras 5 años tenía no había problema yo podía jugar con mis amigos pasar todo el día fuera de la casa ni mi mamá se preocupaba por mí porque nadie pensaba en la locura que hay en este mundo ahora tú no puedes dejar a tu niño jugar en el patio por los locos que están fuera por los los hombres viles que existen en el mundo hoy por hoy que quieren matar o hacer peor cosa a tu niño o tu niña el mundo anda de mal en peor mira segunda de Timoteo 1.7 segunda de Timoteo 3 disculpa 3 segunda de Timoteo 3 empero esto empero sabe que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros jactanciosos soberbios blasfemos desobedientes a sus padres ingratos impuros sin afecto natural desleales calumniadores incontinentes crueles aborrecedores de lo bueno traidores temerrarios hinchados amadores de placeres más bien que amadores de Dios teniendo la apariencia de piedad más negando la eficacia de ella a los tales también evita esto es un cuadro perfecto del mundo actual segundo de pedro tres mira segundo de pedro tres mira como ellos lo dicen piensa que somos locos porque estamos velando esperando amando la venida del señor y hace dos mil años que no vienen segundo de pedro tres versículo tres sabiendo primero esto que en los primeros días vendrán burladores se burlan de nosotros burladores andando según sus propias concupiscencias ok eso es un apetito vil malvado ok concupiscencia cuatro diciendo en donde está la promesa del atendimiento de él donde está su venida su retorno a la tierra donde está tú eres loco porque desde el tiempo en que los padres se durmieron todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación ya han negado completamente el padre el creador de este mundo completamente mira actos 20 actos 20 actos 20 versículo 29 porque yo sé dice Pablo hablando de la iglesia que después de mi partida que después de mi partida entrarán entre vosotros graves lobos que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán también hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí entonces que pasa la iglesia llegará a ser justo antes de la venida del señor es decir 2012 la iglesia llegará a ser apóstata y mi oración como el pastor de esta iglesia es que nosotros no seamos apótar yo voy a hacer todo posible para que nosotros no nos encontramos en una postura caída de la verdad de plena comunión con nuestro salvador del evangelismo público de la sana doctrina nunca caer de esas cosas mantenerlos aunque seamos siempre un rebaño chiquito pequeño no perder aquellas cosas ok amén ahora otro principio muy importante en cuanto a premileniarismo se llama letra C página 41 letra C al pie de la página la restauración de Israel restauración de Israel ahora Dios tiene grandes planes para Israel mira por favor Jeremías 3 Jeremías 3 17 Jeremías 3 17 en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová en milenio todas las naciones se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni más irán tras la dureza de su corazón malvado en aquello tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán también de tierra de la alquilón a tierra que hice heredar a vuestros padres mira capítulo 16 estamos hablando ahora de la restauración de Israel Jeremías 16 mismo libro 16 capítulo 16 versículo 14 por tanto de aquí que viene un día dijo Jehová que no seguirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del alquilón y de toda la tierra donde los había arrojado y tornarlos a su tierra la cual día a su padre entonces nota que la Biblia reconoce una realidad dos dos veces el pueblo Israel vuelve a su tierra la primera vez cuando fueron escapados de Egipto y todo el mundo conoce la historia del éxodo ok hay un libro entero en la Biblia que se llama Éxodo y otra segunda vez cuando el pueblo de Israel está esparcido en todos lados del mundo donde en España los judíos seferdín en Rusia en Alemania los Estados Unidos África China India todos los lugares del mundo y que dice aquí vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra del alquilón de toda la tierra donde los había arrojado y tornarlos a su tierra la cual día a sus padres estamos mirando eso en nuestra generación en 1948 las Naciones Unidas aprobaron que el retorno de Israel de todos los israelitas de toda parte del mundo retornar a su tierra y muy pronto Cristo vendrá para establecer su reino ahí con su pueblo mira 31 capítulo 31 esto todo es profecía cumplida y lo que se lo que se ha de cumplir 31 de Jeremías versículo 8 dice aquí que yo los torno de tierra del alquilón y los juntaré de los fines de la tierra habrá entre ellos ciegos y cojos y mujeres preñadas y paridas juntamente en grande compañía tornarán acá irán con lloro más con misericordia los arrebo ver y hacerlos y andar junto a rollos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque seré a Israel por padre y Efraín será mi primogénito mira por favor Ezequiel Ezequiel 36 Ezequiel 36 la restauración de Israel Israel será restaurado amén 36 de Ezequiel Ezequiel 24 versículo 24 y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra una promesa de Dios mira 37 un capítulo adelante 37 12 por tanto profetiza y diles así dijo el Señor Jehová de aquí que yo abro vuestros sepultos y os haré subir de vuestras sepulturas pueblo mío y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé e hice dijo Jehová mira por favor versículo 21 y decirles así dijo el Señor Jehová es aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra ok muy claro eso no puede ser más claro mira por favor 39 capítulo 39 de Ezequiel por tanto así dijo el Señor Jehová ahora volveré la cautividad de Jacob y habré misericordia de toda la casa de Israel y seraré por mi santo nombre y ellos llevarán su vergüenza y toda su rebelión con que rebelaron contra mí cuando habitaban en su tierra seguramente y no había quien los espantase mira versículo 27 cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos y fuere certificado en ellos en ojos de muchas naciones mira por favor Isaías 11 Isaías 11 ahora podemos hasta 500 versículos mirar que tiene que ver con este retorno de Israel a su tierra pero vamos a ver unos pocos más ya Isaías 11 versículo 11 11 11 y acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner su mano que otra vez muy claro la primera vez Egipto el éxodo segunda vez ahora mismo viene pronto Cristo para establecer su reino dice aquí poner su mano otra vez para poseer los restos de su pueblo que fueron dejados de Azur de Egipto de Patria de Etiopía de Persia de Caldea de Amat de las islas de la mar y levantará pendón a las naciones y congregar los desterrados de Israel y juntará los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra mira por favor Amos 9 Amos ahora eso es un pequeño libro Daniel Ezequiel Daniel Oseas Amos Daniel Oseas Amos Joel Disculpa Joel Amos Oseas Joel Amos Amos Capítulo 9 Esto es el versículo que citó un señor que se llamaba Minertagen un judío que se presentó ante el parlamento de Inglaterra en el año 1921 cuando estaban discutiendo la posibilidad de establecer nuevamente la nación de Israel y este judío llegó al parlamento y citó este versículo 9 11 de Amos 9 11 En aquel día yo levantaré la cabaña de David caída y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarle como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean la resta de idomea y a todas las naciones dijo Jehová que hace esto versículo 13 aquí que vienen días dijo Jehová en que el que arra su se llegará se llegará al cegador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente y los montes destilarán destilarán mosto y todos los collados se derritan y tornaré el cautiverio de mi pueblo israel y edificarán y edificarán las ciudades asoladas y habitar las han y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos y plantarlos sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra la cual yo les di dijo Jehová Dios tuyo ok unos más Zacarías 8 Zacarías 8 la postura amilenial la postura postmilenial es una locura porque para tomar la postura de la iglesia católica o los uno de los grupos protestantes que son amileniaristas para tomar la postura de ellos tienes que negar todos estos fíjicos que estamos viendo ahora la promesa de Dios de establecer otra vez su pueblo en la tierra ok todas estas versículos son mentiras y cuando tú cuando tú te metes en la cara de ellos para decir y que de la profecía que de la promesa de Dios al pueblo de Israel dicen ellos eso es simbólico toda esta escritora para ellos es simbólico nada más ok pero estos no son simbólicos estos son profecías bien específicas sacarías sacarías versículo capítulo 8 sacarías 8 versículo 7 así dijo Eva de los ejércitos aquí que yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y traerlos y habitarán en medio de Jerusalén y sermeán por pueblo y yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia mira capítulo 10 versículo 9 10 9 y sembrarlos entre los pueblos en las regiones remotas se hará mención de mí y vivirán con sus hijos y tornarán porque yo los tornaré de la tierra de Egipto y de la Asiria los congregaré y traerlos a la tierra de Galahad y del Líbano ni aún les bastará y la tribulación se pasará a la mar y en la mar herirá a las ondas y todas las honduras del río se sacarán ahí está la hondura en la Biblia y la soberbia del sol será derribada y el cetro de Egipto se perderá y fortificarlos en Jehová y en su nombre caminarán dice Jehová profecías bien específicas en cuanto al retorno de Israel a la tierra no solamente serán recogidos para retornar a su tierra serán convertidos mira Romanos 11 Romanos 11 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes y es que el endurecimiento en parte en parte en parte ha acontecido a Israel hasta tanto hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador Cristo y apartará de Jacob la impiedad la impiedad mira el versículo 27 este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros más en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios Dios no va a negar su promesa para con Israel mira Ezequiel 36 volviendo ahí Ezequiel 36 36 25 y esparciré sobre vosotros agua limpia esto es cuando retorna Israel y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo esto es la conversión de Israel y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daros el corazón de carne mira por favor Jeremías Jeremías 50 unas páginas atrás Jeremías 50 la conversión de Israel Jeremías 50 versículo 4 en aquellos días en aquel tiempo dice Jehová vendrán los hijos de Israel ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios Jeremías 55 por el camino de Sion preguntarán allí enderezarán sus rostros venir y juntados a Jehová con concierto eterno que jamás se ponga en el olvido entonces que pasa un nuevo concierto mira versículo 20 versículo 20 del mismo capítulo en aquellos días en aquel tiempo dijo Jehová la maldad de Israel será buscada y no aparecerá y los pecados de Israel y no se hallarán porque perdonaré a los que yo hubiera dejado eso es perdón para Israel cuando en el milenio mira por favor toma dos pasajes Zacarías 12 Zacarías 12 con revelación 1 Zacarías 12 con revelación 1 Dios restaurar tú sabes que todo el mundo está en contra de Israel tuvieron debate Obama y Ron y el otro noche y estaban discutiendo sobre cómo cuál es la relación que debemos tener con Israel la nación de Israel y Ron dijo que Obama no ha visitado a Israel no quiere tener reunión con Israel y es amigo de todos los enemigos de Israel pero no sólo Obama el Papa es así la prensa internacional el partido demócrata el partido republicano todo el mundo está en contra de esa pequeña nación y por qué porque de él de Israel son todas las promesas de la Biblia revelación 1 revelación 1 versículo 7 que se llama envidia ok dos pasajes revelación 1 con Zacarías 12 mira revelación 1 primero aquí viene con las nubes Cristo y todo ojo le verá y también los que le traspasaron los judíos y todos los linajes de la tierra se la mandarán sobre él pero principalmente quien los que le traspasaron son los judíos ahora Zacarías Zacarías 12 versículo 10 porque fueron los judíos que clamaron crucifícale crucifícale los judíos lo desean ok mira Zacarías 12 versículo 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración mirarán en mí a quien traspasaron ok pueblo Israel que mirarán en Cristo a quien traspasaron la misma palabra de revelación y arran llanto sobre él entonces van a llorar por el Mesías que ellos mataron arran llanto sobre él como llanto que se hace sobre unigénito afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito muy claro el lenguaje ahí que Israel se arrepentirá por haber matado crucificado su Mesías que promesa más profunda que promesa más profunda amén ok otra cosa más y ya terminaremos Israel será recogido convertido y llegará a ser llegará a ser seguro seguro nuevamente mira Isaías 66 vamos a ver dos pasajes más y ya Isaías 66 George could you please tell brother John that we're almost done Isaías 66 66 22 22 Israel será seguro porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre mira Jeremías 31 permanecerán eso ser permanente serán seguros nuevamente en su tierra mira Jeremías 31 Jeremías 31 35 así dijo Jehová que da el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte la mar y sus ondas brahman Jehová de los ejércitos es su nombre si estas leyes faltaran delante de mí dijo Jehová también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días así dijo Jehová si los cielos arriba se pueden medir y abajo buscarse los fundamentos de la tierra también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron dijo Jehová que está diciendo que el mundo no puede pasar o el cielo no puede ser quitado porque está establecido sobre la promesa de Dios entonces Dios también preservará a su pueblo ok mira 33 24 último versículo 33 24 Israel será seguro nuevamente 33 24 no has visto lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogió a desechado y han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlos más por nación así dijo Jehová si mi concierto no permaneciere con el día y la noche y si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su simiente quien sea el señor sobre la simiente de Abraham de Isaac y de Jacob porque haré volver su cautividad y haré de ellos misericordia promesa de Dios en cuanto a su pueblo hay preguntas sobre premileniarismo premilenarismo ok hermano Omar por favor nos despiden ahora padre gracias por este día que nos das gracias por no